Este video llega gracias a KTO, ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil Regístrate, obtén tu unificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas te devuelven hasta 100 soles Si, escuchaste bien, hasta 100 soles, una ganancia asegurada Quiero comenzar este video diciendo que no tengo ningún guion escrito, saben que usualmente en todos los videos utilizo un guion para poder hablar y editar en el video Pero el día de hoy no, vamos a estar hablando de la previa contra Cienciano, lo que va a dejar este partido y las cosas que se juegan en este partido Más que jugar, definirse ciertas cosas y asegurar, por ejemplo los 3 millones si es que ganamos y nos llevamos los 3 puntos Aparte de esos 3 puntos nos llevamos 3 millones porque aseguramos la fase de grupos en Copa Libertadores En este video voy a estar hablando de ello, hablando de la previa como dije hace un instante y del estilo de juego que también se podría ir definiendo Sporting Cristal quiero comenzar diciendo que tiene casi todo a su favor para poder ganar este partido Tenemos dos bajas importantes, como lo es el caso de Girmar Lora que no va a estar jugando Y lo más probable es que termine entrando yo a Madrid Perciprado ni lo menciono, porque ya sabemos que para Mosquera Perciprado no está disponible No tanto porque esté lesionado o no, sino porque su rendimiento ha sido pésimo Y aún así estuviera disponible, yo creo que Mosquera utilizaría a Alejandro González como lateral derecho antes que Perciprado Y esto no es un insulto hacia el jugador o un desprecio, sino porque Mosquera ya lo ha hecho Han habido otros partidos donde ha puesto a Alejandro González por encima de Perciprado Y te dice mucho con respeto al nivel de este jugador o al ámbito físico No quiero centrarme tanto en este tema, pero bueno, Alejandro González sería la segunda opción luego de Madrid Por lo que hemos visto, y de Canchita González que bueno, también ya sabemos que está convocado a la selección peruana Y Tabra, que es una baja hasta el próximo año lamentablemente Castillo, esa es la vuelta, el anterior partido nos hizo falta en mi opinión y se vio en el juego Hace poco nomás, por ejemplo contra UTC, cuando goleamos 6 a 1 En el análisis post partido dije que este era uno de los mejores partidos de Sporting Cristal Si no era el top 1, estaba sí o sí dentro del top 5 de los mejores partidos del año Y es muy irregular el juego de Sporting Cristal porque hay partidos que te puede golear Partidos donde te juega muy bien, pero de repente hay un bajón tremendo de nivel Por algún motivo, no sé si ese es el esquema, los jugadores, ciertas bajas Que terminamos jugando horrible Este 2 a 1, la anterior victoria, que ahorita no me acuerdo el rival porque justamente lo estoy haciendo con guión El partido no fue bueno, inclusive hasta la derrota de 3 a 1 Ahí jugamos mucho mejor contra Manucci que en el partido anterior Es dificultoso y justamente Cristal lo que se le pide es regularidad En una final contra Alianza Lima, si jugamos como el partido cuando jugamos contra 2 a 1 Probablemente lo vamos a perder y ya lo expliqué en el video anterior ¿Por qué? Porque Alianza te juega la contra Alianza te puede aguantar el resultado Los defensores de Alianza te pueden defender muy bien Y su arquero Ángelo Campos también responde Entonces si Cristal tiene el balón pero no ataca Alianza Lima te va a venir en una contra y te remata y te puede ganar una final Recordemos que todavía Sporting Cristal no depende de sí mismo No hay que tirar la toalla porque ellos también tienen oportunidad a fallar Y si fallan todo vuelve a la normalidad Sporting Cristal tendría que ganar su partido ante Alianza Y la diferencia de goles nos podría salvar Yo no quiero jugar una final contra Alianza y no tanto por miedo Sino para demostrar la hegemonía de Sporting Cristal Y demostrar que no es necesario jugarse una final Al final los partidos que hemos perdido nos hacen obligar a jugar una final en caso Alianza termine ganando todo Pero no por eso vas a tirar la toalla Centrándonos en Cienciano así como también nosotros tenemos bajas Ellos tienen dos muy importantes Raciel García que quizás es el mejor jugador que tiene Cienciano en estos momentos Y segundo Alianza que es un mediocampista defensivo Que algunos lo han estado pidiendo Yo tengo pensado hacer un video específicamente hablando de él Y si lo considero como un refuerzo para Sporting Cristal Pero es un 6 que ha estado rindiendo en el torneo peruano Es un 6 que es muy sólido y le aporta mucho a Cienciano En estos momentos no va a poder jugar porque tiene tarjeta roja Y lamentablemente para ello se pierde un jugador muy importante Sporting Cristal por eso en mi opinión tiene todo para aprovechar este partido y ganarlo Son 3 puntos que te aseguran una posible final en el peor de los casos Y los 3 millones Que los 3 millones si es que no quieren una final Los 3 millones si o si se tienen que conseguir Si es que perdemos esta fecha probablemente en otro partido tendríamos para asegurar Pero que es mejor yo pienso que es mucho mejor tener la seguridad de que ya tengo los 3 millones Porque en mi mente está que Luque y la gerencia deportiva ya están planificando el próximo año Sería lamentable que recién en diciembre se pongan a planear Porque justamente en enero es cuando va a iniciar el torneo Por eso es inviable que recién en diciembre se estén poniendo a planificar Y en mi mente es que ellos ya han estado planificando esos 3 millones Porque es más que seguro que este dinero va a ingresar tarde o temprano Sería una tragedia que los 3 millones no ingresan a Sporting Cristal Porque eso significaría que no vas a estar en fase de grupos Con los 3 millones lo más lógico es que te plantees un refuerzo Todo el mundo ha estado pidiendo refuerzos esta temporada Por algún motivo no lo hiciste Cuando el torneo te lo pedía Los jugadores te lo pedían Mosquera te lo pedía No lo hiciste y está bien Ya reclamar a estas alturas que no hiciste un refuerzo sería en vano Por eso ya no nombro tanto la dirigencia Pero el próximo año sí o sí tienen que llegar refuerzos Un delantero centro, un extremo, un 6 Y de ahí lo que sea para el torneo local Porque el plantel sigue siendo muy corto Jugadores hay algunos que se tienen que ir No voy a nombrar jugadores Pero todos tenemos muy claro esto Hay jugadores que no están para el nivel de Sporting Cristal No digo nombres porque justamente en estos momentos necesitamos la unión Y nombrar jugadores para que vengan a estas alturas O sea me refiero a este campeonato No al 2022 con planificación Si no personas que quieren sí o sí En estos momentos En este mes de octubre que se vienen jugadores Sería contraproducente Porque uno No se puede Ya cerró la carta de fichajes Y dos Los planes son para el próximo año Lo que sí o sí Con la gerencia deportiva Tienen que haber estado planificando Qué refuerzos Es más Ya los deben haber estado contactando Sus representantes Hay jugadores que quedan libres A fin de año Y que sería gratis su llegada Solamente le tienes que pagar la prima Quizás un poco más Porque llegan gratis Y ya Listo Por ese motivo Las negociaciones Son muy importantes Que hayan comenzado Y jugadores de afuera Evidentemente también tienen que llegar No solamente te vas a reforzar Con un jugador del torneo local Sino con gente de afuera Que tenga jerarquía Y que tenga nivel Para Sporting Cristal Y sobre todo La Copa Libertadores Porque el objetivo Más allá de campeonar constantemente En el torneo local Es ser protagonista En la Copa Libertadores Quizás no campeonar Porque exigirles un equipo peruano En estos momentos Sería casi imposible Pero sí un equipo Para poder quedar segundos O inclusive Para poder quedar primeros Y en el peor de los casos Sudamericana Y en la Sudamericana Te haces un buen papel Pero no para ser ridículos Y no para quedar con cero puntos Cristal el año pasado No hizo cero puntos Por rentistas No es por quitarle mérito Al equipo Pero si nos hubiera tocado Un equipo brasileño Como cuarto lugar Probablemente No hubiéramos clasificado A Sudamericana Cero puntos No me arriesgo a decir Que Cristal lo hubiera hecho Pero al menos A Sudamericana Yo creo que sí Se hubiera complicado Un poco más Por eso Es importante Asegurar los 3 millones En estos momentos Porque uno Lo que sentiría un alivio Diría Tengo un presupuesto Y lo que he planificado Ya tiene una base Para poder seguir Desarrollándose el plan Los contacto Y digo Ya tengo el presupuesto Aquí los puedo fichar Y dos Porque vas a estar en fase Grupos de Copa Libertadores Este partido Contra Cienciano Define eso Y si no lo conseguimos El día de mañana Contra Cienciano Probablemente más adelante Lo vamos a conseguir Pero yo prefiero asegurarlo En este partido Porque son 3 puntos Y significa que no has perdido A asegurarlo en otros partidos Contra Cienciano Por si acaso Va a estar Sandoval Que luego de Racial García Y Abdiela Yarsa Sandoval quizás Es de los mejores jugadores Que tiene Cienciano Ojo Que sea de los mejores No significa que los demás No jueguen Evidentemente Los demás también juegan Pero a priori Es de los mejores que tiene Ha estado notando gol En esas últimas fechas Viene en racha Ojalá que con Sporting Cristal Se le corte la racha Pero se le tiene que tener Muy referenciado El próximo año que vuelva Lo veo muy difícil Y yo preferiría Un refuerzo de jerarquía Alguien con experiencia internacional Porque Sandoval Lo que te daba Era ser revulsivo Esto es bueno Pero yo prefiero un titular Que se inviertan Esos 3 millones De manera eficiente Y que los jugadores Que se tengan que retirar Que se retiren Repito No digo nombres Porque justamente Es contraproducente Al final de año También voy a decir Que jugadores se tienen que ir Yo los tengo muy claros Pase lo que pase Así campeonemos No voy a cambiar de opinión Sé que suena duro Y realmente yo no disfruto Pidiendo la salida de jugadores Pero hay que ver Y velar siempre Por el bienestar De Sporting Cristal Es duro porque la familia Depende de los jugadores Pero viendo desde el punto de vista De un hincha Y viendo desde el punto de vista De que siempre se va a buscar El bienestar de Sporting Cristal Y que Cristal está Por encima de todo Por encima de cualquier jugador Es muy difícil Dejar a ciertos jugadores Porque no han estado rindiendo Y no los nombro Justamente por eso Porque se busca la unión Pero a fin de año Dudosamente Se va a cambiar la opinión De los hinchas Con ciertos jugadores Espero que mejoren Que estas últimas fechas Que les quedan a todos Puedan mostrar su rendimiento Al 100% Y que contribuyan Al equipo con goles Siempre se les va a desear lo mejor Y nada Espero que mañana Los 3 puntos Y los 3 millones Se aseguren Sería de vital importancia Esta vez no es saludos Porque realmente no he hecho un guión Tampoco para los saludos Y bueno Nos vemos mañana Con el pospartido de Cienciano Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!